Nos acompaña la doctora Margarita Flores, ella es directora general ejecutiva de la Caja Petrolera. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, evidentemente, gracias por la invitación. Estamos acá para la evaluación del paro y la implementación del SUS, que no afectará la seguridad social de corto. Eso queremos saber, me ha sacado la pregunta, justamente, ¿no? El SUS, este seguro universal, ¿afecta, no afecta a las cajas? ¿Cuál es la postura de la Caja Petrolera? Queremos saberlo todo. Ya, la implementación del Sistema Único de Salud no afecta para nada a la seguridad social de corto plazo, o sea, a todas las cajas, porque, en realidad, el Sistema Único de Salud se implementará en los servicios públicos, en los hospitales públicos, de forma paulatina y por fases. Tiene garantizado todos sus financiamientos y, obviamente, sus procedimientos de implementación. No nos afecta para nada a nosotros, a las cajas, porque no se está tocando recursos. Los recursos económicos de las cajas continúan como hasta ahora están bajo la normativa que está vigente. No se afectará tampoco a los trabajadores que tenemos en la seguridad social de corto plazo, la relación laboral de nuestros trabajadores en salud, para nada. Y tampoco se afectará la atención a nuestros asegurados de la seguridad social de corto plazo. A ver, hablando de los asegurados, justamente los asegurados de la caja petrolera y de las cajas, en realidad, detenemos en un poco más generales. Ciertas situaciones particulares, tiene que haber una relación empleador-empleado, ¿no es cierto?, para que uno esté dentro de la caja. El Sistema Único de Salud, este Seguro de Salud Único, va al sector público, a los hospitales públicos, y no así a los afiliados de las cajas. ¿Sería ese el resumen? Así es, el Sistema Único de Salud va a beneficiar a la población que no cuenta con ningún tipo de beneficios en salud, sobre todo a aquella población de más escasos recursos del país, y obviamente no afecta para nada a la seguridad social. Muy bien, ahí está la opinión que da la doctora Marlita Flores. Me decía, antes de empezar la entrevista, la pre-entrevista me comentaba, que igual ha parado el 10%, ¿puede ser? Evidentemente, el paro que ha decretado el Colegio Médico el día de ayer y hoy, ayer se hizo la evaluación del paro médico, ha paralizado los servicios Santa Cruz, sobre todo los servicios de consulta externa, y también la regional Sucre, de nosotros, de la caja petrolera, sí paralizaron servicios, que eso, la evaluación que hemos realizado, es aproximadamente alrededor del 10% de los servicios que han paralizado de la caja petrolera. Las demás regionales han atendido con normalidad, se han repartido las fichas y obviamente se han atendido. Yo sé que usted viene a hablar aquí por la caja petrolera, pero aprovechando su presencia, doctora, queremos consultarle, ¿qué opina usted acerca de este Sistema Único de Salud? ¿Qué opina acerca de la postura del Colegio Médico? ¿Cree que realmente se puede implementar? ¿Está de acuerdo con el gobierno? ¿Está de acuerdo con los médicos? ¿Cuál es la opinión de usted como doctora que conoce el campo, no es cierto? Obviamente, la implementación del Sistema Único de Salud trae muchos beneficios a la población. Imagínese, la vida es impagable, es incomparable con nada. O sea, la vida es la supremacía, es un derecho fundamental que está constitucionalizado, y por lo tanto, nosotros no podemos estar en desacuerdo con la implementación de un Sistema Único de Salud que va a beneficiar a toda la población boliviana. Entonces, nuestro sector de la seguridad social beneficia aproximadamente a un 32, 34%, que es la población que tiene relación obrero-patronal. La demás población, obviamente, una parte cubre los seguros públicos vigentes en este momento, pero hay un segmento de la población que no tiene derecho a ningún beneficio de salud. Y, obviamente, el Sistema Único de Salud va a cubrir esta población, este segmento de población que no cuenta con ningún seguro ni con ningún beneficio de salud, y no podemos estar en desacuerdo. Respecto al Colegio Médico, obviamente, son posturas radicales, son medidas extremas que están tomando sin agotar otras medidas previas al llegar a esta medida extrema, que es el paro que afecta. No hubo medidas previas, no hubo intento de diálogo, no hubo comunicación, no se le expresó al gobierno que había insuficiencia técnica, problemas de infraestructura. Obviamente, han venido surgiendo reuniones e invitaciones de una y otra parte, pero el tema es ponerse de acuerdo para la implementación del Sistema Único de Salud, que es cosa que no ha habido por parte del Colegio Médico, y obviamente, más bien, vemos posturas muy cerradas, que de pronto estamos defendiendo intereses económicos y también políticos. Entonces, no podemos dañar al resto de la población que necesita este beneficio de la salud, que es imprescindible para la población boliviana. Hasta hemos aprovechado la presencia de la doctora Margarita Flores para hacerle unas consultas, si bien ella viene a hablar aquí como directora general ejecutiva de la caja petrolera, y a explicar la situación particular de las cajas con respecto al Sistema Único de Salud. Le agradecemos mucho su presencia, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias.